Un país que es capaz de entender que la educación es el motor de desarrollo y en ese entendimiento potencia un sistema educativo, laico, gratuito, de calidad es un país que efectivamente va a asegurar que los sueños, los anhelos, la esperanza de nuestros niños y niñas puedan efectivamente cumplirse. Bueno, hasta el momento puedo decir que me ha ayudado a todos los chicos en su desarrollo personal y esperando nomás que cada día esté mejor la educación. Es necesario recuperar la educación pública, es necesario recuperar la participación de la comunidad en los procesos educativos por ello el llamado que hacemos a todos los chilenos y chilenas a matricularse con la educación pública e incorporar a sus niños, niñas y adolescentes a las distintas ofertas educativas que en el sector público hoy día ofrece nuestro país y nuestra región.